Epa le voy a intentar en este vídeo desbloquear el siguiente nivel de una planta y también de una menta así que iré totalmente al grano con este vídeo jugaré solamente en difícil si quieres más o revise el canal donde he traído masos clásicos y ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí voy a hacer todo lo opuesto que hice en la sesión ¿Quién ganará cuando enfrento a Yerba Tigre contra el Doctor? Haré todo lo opuesto Si no te has visto ese video, te recomiendo que te lo veas Le voy a agregar dificultad, voy a jugar a mi manera Lo haré totalmente difícil O ultra difícil Voy a hacer lo posible por estas dos partidas que quedan en este video De hacer intensificado este logro ¡Suscríbete al canal! 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 Tened en cuenta que todo lo que viste en el video invitando al hierro al tigre es todo lo opuesto a lo que hice en la sesión quien ganará, la estoy haciendo con el fin de entretenerlo. A ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El lanzagizante es por sí solo, puede derrotar a los zombies, solamente que el zombie del cañón y el zombie de la rápido molesta. A ver Impresionante Cebolla aturdidora La planta tiene en total Dos atuendos Bueno la voy a subir a nivel 8 Y a nivel 8 El coste en suele Queda en 0 Perfecto Recarga disminuye a 13 Normal Dureza aumenta a 700 Para este tipo de plantas Pues me parece Vamos a darle normal Especial veneno Un poquito Más Eso me parece muy bien Ahora le toca a otra Planta Estaba guardando Durante meses Para poder subir Una menta También Ten en cuenta Que esto conlleva tiempo Bueno aquí en la tienda Te voy a mostrar Que es lo que hay Para que tengas en cuenta Si te interesa Comprar algo O ver que hay ¿Ves? El que ahorra La compra Y el que se esfuerza También Aquí tengo la menta piperita La menta piperita Es una planta Bastante interesante La menta piperita La menta piperita A nivel 6 La duración aumenta A 11 Pues Yo esperaba Un poco más De la planta Me parece Entre bajo Y normal Hay otras mentas Que le he hecho Video Donde la duración Es bastante Como quien dice Razonable En este caso No noto Lo razonable Bueno Este tipo de videos De desbloqueando niveles De plantas Son videos muy complicados De hacer Incluyendo los videos De la sesión Quien ganará Ya que son videos Que requieren mucho tiempo Si te gusta el contenido Que traes Es una persona Que valoras el tiempo De lo demás Y reconoces Eso Suscríbete Deja un comentario En el video Te recomiendo Que te digas Los videos completos Así me estarías apoyando Una persona me dijo No tengo dinero Para ayudarte Entonces yo le digo Veas el video completo Y así estás Ayudando A la persona Que no puedes Darle algo Tampoco es necesario Que me des algo Solamente Aunque te veas El video completo Y apoyes Me es suficiente Que tenga buenas noches Cuídese Chau Chau